Música Tranquilo cabronauta, tienes que dejarte llevar Si ya yo tengo la maquina de chicle y cuando esa puerta abra lo que hay un pari cabrón en el sótano Claro, tienes que confiar, tienes que estar tranquilo, ya yo tengo todas las medidas de seguridad Claro, ya yo tengo el esperma spray, tengo más de 100 galones de eso ¿Qué voy a comprar? No, yo no compré nada, esos son del añejao que tengo de cada culto que doy Lo tengo ahí, bracerroche especial Tranquilo, tranquilo, eso está, que cuando, oye, recuerda que está la gente con la mascarilla Que si tiran fotos no van a saber que son los federianos de mi ministerio Tranquilo, resuelve esa vuelta que yo estoy pendiente Yo te llamo, vamos ya, dale, va ahí ¿Cómo estás, Fede? Doc, ¿qué te puedo decir, Doc? Dame un segundito aquí Estoy con un poquito de estrés porque es que esto de la pandemia no deja que los negocios me fluyan, Doc Sí, 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 la cosa está mala, yo también No me puedo hacer, empiezo a llorar porque te estoy diciendo que tengo estrés, Doc, no empiezo a llorar Está bien, está bien, está bien, yo también he perdido pacientes, tengo pocas consultas Está bien, pero primero que nada, ¿qué usted hace con esa mascarilla? Si yo siempre me pongo, yo me hago la prueba, estoy bien Pues Fede, lo que pasa es que esto está violento, usted sabe, y me da miedo de, usted sabe de contagiar a mi esposita Ah, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo, tiene razón, yo lo entiendo, mira Tranquilo, yo lo entiendo, vamos a ver esto, usted fírmeme aquí Fírmeme aquí rapidito Fede, pero ¿qué se puede firmar ahí? Fírmeme la hoja de asistencia del día de hoy Pero Fede, pero ¿cómo si usted no ha cogido la terapia todavía? Tranquilo, lo que pasa es que tengo que resolver una vuelta que tengo pendiente y estoy con prisa, Doc Fede, pero ¿qué va a perder? ¿qué va a perder? Fíjate, dame un segundito, espérate que tengo una llamada aquí, dame un segundito Dime, ¿cómo está la cosa? ¿cómo está la cosa? ¿está lenta? Ah, ya lo tengo, mira, en el email añade que vamos a tener un terapista sexual que le va a estar ayudando con las relaciones sexuales 20 dólares por 5 minutos Póngala, póngalo, póngalo ahí, póngalo ahí, empieza la promoción, te llamo ya mismo, me llamas Oye, Fede, eso es tremendo, que vaya a orientar a las personas que vayan a su pari Eso es así A eso de la terapia sexual, y todos esos son buenos, pero eso está bien chévere, pero ¿quién va a ser que le va a ayudar? ¿Pardea a los dos? ¿Quién mejor que mi colega, que mi doctor, el que me va a acompañar, doctor? ¿Usted va a ser, Doc? Bueno, Fede, es que yo no me atrevo, Fede, porque está el contagio que surge Tranquilo, usted no se olvida, usted olvide ser del contagio Fede, puedo contagiar a mi esposita Tranquilo, que yo tengo un líquido ahí Que usted va a estar seguro, no se tiene que contagiar para nada, Doc ¿Un líquido? Un líquido, Emma ¿De verdad? Pero usted cree que ese líquido es tan fuerte para protegerme, cuidarme Oye, ese líquido lo hizo la NASA, y eso fue lo que utilizó Donald Trump para recuperarse rápido, Doc ¿Usted tiene eso, Fede? Adiós, porque yo soy parte de la creación de ese líquido, Doc Wow, usted siempre está adelante Claro, Emma, mira, mira, yo no tengo por aquí Pero mira, yo voy a buscar las cositas Antes de que vaya a buscar las cositas, mira Yo te voy a echar esto para que usted esté bien protegido, Doc Mira, 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 con colores, mira, mira Ahí está, mira Ustedes, pero eso parece como una cosa de Star Wars Esa es la maquinita, la maquinita Eso es para que usted esté bien protegido, Doc Huele, huele ahí Esto huele raro ¿Huele raro? Huele como una cosa, como pegajosa Sí, bueno, sí, un poquito pegajosa Pero es como blanca Pásale la lengua, pásale la lengüita ¿A qué te sabe? Sabe como avena ¿Avena? Bueno, lo que pasa es que eso es tierra del Amazonas y líquido de Mipa Es un líquido ¿Qué es de Mipa? Es una mata que tengo en el patio de casa con unas clases de raíces, Doc Que lo que bota es Y esa raíz bota ese líquido leche No te gusta eso, no te da nada, Doc No se te pega Oye, claro Vamos a echarme más Claro que vamos a echarme ¿Te echó en la cara? ¿Te echó en la cara? Écheme, écheme ¡Écheme! ¡Écheme la cara! Abre la boquita, abre la boquita Es como que de primero suena, sabe malo Pero después como que uno se acostumbre Hasta así que estoy protegido Claro, recuerda que al principio es medio raro Así como cuando uno se está dando una cerveza Que la primera es como que media rarita Y después no, pues eso ahí Usted vaya, usted está bien protegido Voy a buscar las cositas Claro Para el terra... Terafaz Terafaz La terapia, la terapia rápida La terapia rápida Se va a estar buscando 20 pesitos, Doc 20 pesitos 20 pesitos, oye, para ayudarlo por 5 minutitos ¿Y cuándo usted cree que va? Bueno, yo diría que como 500 personas Saca cuenta, 500 por 20, ¿cuánto es? Saca cuenta Yo me voy a poner adelante Claro, vaya, vaya Un abrazo Un abrazo ahí, Doc No te me peguen mucho, que ya yo me gusté ese líquido Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Quiero abrazarlo No, tranquilo, tranquilo Lo abracemos después en el party Te abrazamos después en el party, Doc Venga, usted siempre pensando Para que usted vea, Doc Vaya, vaya con calma Pegajoso, pero como que uno se acostumbra Como avena Mira ¿Cómo va eso? Está llenándose Pues por la terapia sexual 80 dólares por 5 minutos Porla, porla, porla Dile que esta noche lo que hay es Con mascarilla pero sin distro Cultura Vamos a ser chavos Vamos a ser chavos He 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 Gracias por ver el video.